Hola que tal a todos, el día de hoy vamos a crear un microservicio utilizando Jakarta EE10. En esta ocasión yo me encuentro actualmente en el sitio de Jakarta EE y durante el último trimestre de este año pues fueron lanzados distintos productos que ya pasan el test de compatibilidad con Jakarta EE10. Acá observamos que ya pasa Glassfish, Fujitsu, Bayara Service Community y Wildfly, lo que significa que podemos aprovechar las últimas novedades de Jakarta EE sobre estos servidores. Contexto rápido, Jakarta EE8 fue la transición de Java EE a Jakarta EE y se enfocó más en que el proceso funcione en Eclipse, ese fue su aporte. Jakarta EE9 se trató de cambiar todos los imports desde Javax hacia Jakarta, esa fue básicamente su contribución y a partir de Jakarta EE10 es la primera vez que estamos viendo características nuevas, entonces es importante que sepamos que de aquí en adelante pues Jakarta EE10 se sigue desarrollando a su propio ritmo. Adicionalmente a eso, en Jakarta EE10 ya existe un nuevo perfil, a este perfil se le denomina Jakarta EE10 Core Profile. Este Core Profile está especialmente enfocado en creación de microservicios, entonces en lugar de dos perfiles ahora son tres, Core, Web y Full. El día de hoy entonces vamos a crear desde cero un microservicio utilizando Jakarta EE10 con Wildfly. Entonces les voy a mostrar todos y cada uno de los pasos para la creación de este microservicio conectándonos hacia MySQL y por último lo vamos a desplegar sobre un clúster de Kubernetes para combinar el conocimiento que vimos en nuestra serie de videos enfocadas en Kubernetes. Mi objetivo final es demostrar que es posible crear microservicios cloud native utilizando Jakarta EE10 y probablemente auxiliándome de Micro Profile y en esta ocasión lo voy a hacer utilizando Wildfly como el servidor de aplicaciones porque tengo rato sin utilizar Wildfly, entonces vamos allá. Como primer paso dentro de Jakarta EE existe un nuevo proyecto denominado Starter for Jakarta EE que es básicamente un generador de arquetipos que son listos para Maven, entonces basta con que nos dirijamos a Resources y luego en Resources vamos al Starter, el cual yo estoy mostrando acá y tenemos Starter para Jakarta EE 8, 9 o como en mi caso 10. Entonces voy a llenar todos los datos en el Starter, le vamos a colocar Micro Jakarta 10 y yo tengo ya entonces un comando disponible para iniciar esto en una terminal posteriormente entonces le pido al Starter que por favor inicie el arquetipo esto va a llevar unos segundos en lo que se descarga desde internet una vez finalizada entonces la creación del arquetipo yo le coloqué para el nombre es Jakarta Micro Jakarta 10 entonces entramos al directorio y lo abrimos con el ID de nuestra preferencia que en mi caso es Intelijidea pulsamos a modo presentación y como primer paso puedo observar el contenido de POM XML uno de los requerimientos para Jakarta EE 10 es el uso de Java 11 y el Starter en particular como pueden ver acá está enfocado en Java 17 entonces entre otras cosas ustedes ya van a tener la dependencia de Jakarta EE 10 como la única API y así mismo ya viene ajustado el Starter para los plugins de Maven o las versiones correctas que funcionan con Java 17 incluyendo Compiler y War Plugin el arquetipo como tal trae únicamente un archivo HolaMont que nosotros podemos ver aquí con REST Resource y este arquetipo en particular nos puede servir para ensamblar un War File y desplegarlo sobre servidores de aplicaciones tradicionales sin embargo el día de hoy no vamos a trabajar con un servidor de aplicaciones tradicionales sino vamos a hacer un microservidor utilizando el abordaje de Wifly en Wifly existen dos conceptos principales al momento de ensamblar un microservidor el primero son las capas de Galeón que son los módulos propios de Wifly y el segundo son los Feature Packs la idea es que los Feature Packs son colecciones de extensiones que la comunidad hace por ejemplo agregar un Data Source agregar una conexión a Gmail por ejemplo mientras que las Galeón Layers son los módulos propios de Wifly que encontraríamos también en el servidor de aplicaciones tradicional entonces la documentación de Wifly específicamente la Bootable Yard Guide menciona que como primer paso al momento de que nosotros agregamos el Wifly Yard Maven Plugin que es el plugin con el que vamos a trabajar se incluya como base la Feature Pack Location Wifly Community desde donde se van a bajar entonces los layers o las capas de Galeón pero esto permite que terceros creen sus propias capas por ejemplo una conexión a base de datos que vamos a utilizar el día de hoy y que se encuentren en otro repositorio en esta línea entonces yo voy a agregar el plugin de Maven a mi arquetipo base que está creado con Jakarta EE10 notamos que la única dependencia es Jakarta EE API versión 10 con Java 17 y agrego entonces el plugin el plugin dice así dice Wifly Maven Yard Plugin la primera configuración es que el Feature Pack Location se va a encontrar en el repositorio Community de Wifly y me dice que la única capa a incluir es la capa de JAX RS Server entonces esto implicaría que desde el repositorio Community de la última versión estable yo voy a descargar JAX RS Server como capa de Galeón únicamente ahora bien si yo quiero especificar mi versión como en este caso si lo quiero hacer porque quiero la versión compatible con Jakarta EE10 únicamente la agrego dentro del Feature Pack Location de esta forma si me dirijo entonces al sitio de Wifly yo voy a ver que la última versión que soporte Jakarta EE10 es la 2700 Beta 1 esto lo podemos también ver en el servidor que la versión certificada fue la versión alfa entonces seguramente la versión beta también está soportada entonces cambio la versión podríamos incluso declarar una propiedad denominada versión Wildflare y de aquí en adelante cada vez que necesitemos referenciar esa versión lo puedo hacer de la siguiente forma colocamos $versión.wifly y yo estaría descargando desde el repositorio de la versión beta disponible en internet hablemos ahora de las capas en el caso de la capa las capas de Galeón son como les mencionaba esos módulos que componen el servidor de aplicaciones y como estoy trabajando en un servidor micro yo no debo de incluir todas por fuerza por ejemplo la que se me sugiere en la documentación como base que es JAX-RS Server incluye Beam Validation, CDI, Web Server, JAX-RS y JPA entonces no incluye todas y cada una de las características de Jakarta EE pero si las principales que serían útiles es para la creación de una API REST como va a ser nuestro caso si por el contrario nosotros quisiéramos agregar otra capa por ejemplo yo quiero agregar métricas porque lo voy a ejecutar dentro de un servidor con Kubernetes puedo agregar también las capas de forma individual entonces además de JAX-RS Server yo voy a agregar la capa de MicroProfile Metrics con esto entonces yo ya tendría el mínimo necesario para crear mi microservidor entonces vamos a probar la compilación y acá me salió una advertencia que debería colocar la versión de Wi-Fi JAR Plugin lo vamos a colocar en unos instantes y esperamos a que esto descargue ok, una vez que entonces queda finalizada la compilación y como buena práctica vamos a colocar la última versión del plugin vamos a buscarla en Maven Central pues la ya en Maven Plugin es la 8.0 final entonces una vez que ha sido creado observamos que dentro del directorio target además del warfile que desplegaríamos sobre cualquier servidor de aplicaciones compatible con Jakarta E10 también se encuentra un bootable JAR el cual podemos invocar directamente con target micro Jakarta E10 bootable.jard entonces que va a pasar en este momento si notan inicia casi de forma inmediata un microservidor con lo mínimo necesario para crear un API REST una cosa que muy poca gente sabe es que antes de la existencia de Quarkus por parte de Red Hat Torntail era el framework de microservicios y todo lo que hizo Torntail que fue esta separación de módulos de Wi-Fi eventualmente regresó hacia la comunidad de Wi-Fi como Wi-Fi bootable.jard entonces si nosotros nos dirigimos a un navegador web y navegamos a localhost.jato.jant diagonal vamos a ver el código fuente hello nos dice hola desde Jakarta E10 una de las cosas interesantes también es que podemos utilizar Wi-Fi en modo depuración en la documentación del Maven plugin acá tenemos específicamente un target denominado Wi-Fi JAR de Watch que en su descripción nos dice que construye un bootable JAR y además de esto recompila y redespliega el servidor de aplicaciones pequeñito que estamos utilizando ya es lo suficientemente rápido pero para tener un ciclo de desarrollo corto podemos incluso aportarlo más entonces yo podría hacer por ejemplo un clean lanfejard de Watch y lo que va a pasar en este momento es que se compilan todas las clases si Galeon está bien configurado se unen las clases de Galeon y inicia entonces un servidor de aplicaciones veamos si funciona bien en este momento está inicia y el servidor pareciera estar listo entonces dice hello from Jakarta E10 pero si yo cambio ligeramente el texto por ejemplo hola desde Jakarta E10 y si pongamos que agrego mi dirección IP en mi hostname veamos como detecta el cambio entonces eso lo guardo dentro de mi id y no tengo hostname pero eso lo vamos a corregir en unos instantes entonces cualquier cambio que yo haga solo me dice solamente hola desde Jakarta E10 por ejemplo y lo veo automáticamente entonces es un ciclo de desarrollo corto siempre y cuando los cambios no sean muy bruscos ok tenemos un API REST esto no es un rato vamos entonces a crear una aplicación más compleja a partir de acá vamos a crear un clásico cruz van a notar que me ayudó mucho dentro de distintas bibliotecas pero lo importante es que veamos como es el proceso completo de persistencia hacia la base de datos entonces esta es la sección 2 del video como primer paso dentro de la documentación de Bootable Yard Guide se menciona brevemente la verdad es que es bastante descuento que existe la posibilidad de agregar soporte a bases de datos dentro de nuestra aplicación a través de una extensión comunitaria vamos a buscarla por acá y acá se menciona por ejemplo que hay capas personalizadas de Galeon como es que funciona la feature pack de Galeon puede ser una feature pack comunitaria que sea creada por terceros yo me conecto entonces a otra feature pack y esta feature pack yo descargo una capa adicional de Galeon acá se requiere por ejemplo que yo tenga el feature pack de Wifly y que además de esto yo provisione un segundo feature pack y el feature pack que a mí me interesa se encuentra dentro de los ejemplos de feature packs que en este caso hay feature packs para el uso de distintas bases de datos por ejemplo esto está con Postgres pero vamos a tener ejemplos para otras bases de datos la que yo quiero utilizar en este momento es MySQL entonces para utilizar MySQL existe los Wifly Database and Data Source Layers dentro de un feature pack adicional que es lo que debo de hacer entonces yo debo de apuntar un segundo feature pack hacia acá y luego de esto debo de verificar en el ejemplo como se utiliza el feature pack y aquí está toda la documentación de cómo me podría conectar a MySQL entonces vamos paso a pasito vamos a ver Galeon Pack veamos el ejemplo para MySQL veamos el ejemplo de Postgres y lo vamos a adaptar porque pareciera que este no está completo Postgres SQL POM entonces acá se encuentra el feature pack de Data Sources de Galeon y en lugar de utilizar el de Postgres SQL voy a utilizar el de MySQL entonces tengo una segunda feature pack location esto lo debo de cambiar configuration feature packs acá dentro coloco mi feature pack y en el momento que yo necesito un feature pack el feature pack location ya no puede ser exclusivo lo tengo que declarar de forma explícita entonces decimos feature pack location y acá coloco la original y ahora también necesito la versión de Galeon lo declaro dentro de las propiedades esto sinceramente solamente lo sé porque estaba leyendo la documentación y si lo busco en Myven Central para saber cuál es la última y que probablemente sea la compatible con mi application server vamos a ver qué versión tiene esta acá la 2.2.2.2 final voy a buscar su Nintendo internet ok ya está disponible la 3.00 beta voy a utilizar la versión beta entonces que implica esto yo tengo un primer feature pack que es el community de Wifly de donde se están descargando los layers principales y voy a tener un segundo feature pack en el cual se están descargando los data sources de Galeon los cuales me van a dar el acceso a que dentro de layers ahora si yo puedo agregar una nueva capa y la capa va a ser la capa de MySQL entonces siempre dentro de la documentación dentro de los ejemplos que encontramos acá acá se menciona Postgres Data Source pero yo lo voy a convertir en MySQL Data Source ok, entonces si se dan cuenta con cada cambio se está recompilando el servidor y ya está intentando conectarse a la base de datos base de datos que yo aún no he configurado entonces vamos a provisionar una base de datos local para esta base de datos local voy a utilizar entonces una base de datos en Docker voy a utilizar el comando básico pues lo voy a dejar la última versión la versión 8 voy a hacer dentro de Intelli para tener el control y digo Docker Run menos nombre carta 10 MySQL un root password super seguro MySQL 8 y también necesito establecer un puerto el puerto MySQL recuerda entonces el puerto de 3.306 entonces esto va a descargar Docker MySQL y en unos segundos debería iniciar la base de datos ok, pareciera entonces que MySQL ya se encuentra en ejecución vamos a ver si ya está en ejecución y me dice que el que aquella carta MySQL parece que todo se encuentra bien listo entonces MySQL se encuentra en ejecución lo que significa que podríamos conectar una primera ocasión vamos a hacerlo rápido desde el IDE y quiero ver igual cuál es mi dirección IP que después me va a hacer para hacer una conexión que también puede haber desde Kubernetes este es mi dirección IP el usuario de momento es root el padre que lo coloca en la línea de comandos este sería el string de conexión y todo bien ya se encuentra en ejecución MySQL 3306 y estamos listos entonces voy a conectarme hacia la base de datos para crear una nueva base de datos y que podamos trabajar bien entonces vamos a correrlo dentro de Docker específicamente ya carta E10 MySQL ok SQL ok y yo create database listo cambio entonces mi conexión y ahora debo de tener la base de datos de Pro ok esta es la URL final entonces con esto yo tengo una base de datos limpia con MySQL corriendo directamente en Docker pero podría ser una instalación real que ustedes tengan bueno ¿qué podemos hacer entonces de aquí en adelante? nosotros agregamos la capa de MySQL con un objetivo tener como persistir y no tener que hacer el data source nosotros mismos para esto entonces la capa de Galeon incluye ya el driver de MySQL la creación de un pool de conexiones directamente en el microservidor para que nosotros ya solo podamos referenciarlo desde la aplicación como estamos en Jakarta E vamos a necesitar de un archivo persistence XML ¿cuál es entonces la idea? que en el entorno yo pueda colocar las siguientes variables siendo database password MySQL URL y user y una vez que se encuentren en el entorno el servidor de aplicaciones las lee del entorno crea el data source y mi aplicación ya lo puede referenciar esto con el objetivo de que si en algún momento lo corro en Docker o en Kubernetes en Nomad desde el entorno yo pueda leer entonces las credenciales para poderme conectar lo voy a probar primero directamente y posteriormente lo vamos a probar sobre Kubernetes ahora bien voy a ir cerrando algunas pestañas que ya no me están sirviendo para no perderme y comenzamos entonces la configuración de MySQL como primer paso yo necesito un persistence XML para MySQL puedo tomar cualquiera por ejemplo aquí está el nuevo esquema entonces a partir de aquí lo vamos a crear entonces meta-inf items.xml y puedo copiar este de base por ejemplo el que se me sugiere para Intel IJ debería hacerlo al menos inicialmente correcto y solo verifico el esquema que sea compatible con Jakarta E10 y con Jakarta E10 ya existe persistence 3.1 que es este de acá ok ok entonces no necesito especificar el driver esto lo va a ser la base de datos la url no la necesito especificar porque va a estar en el entorno el usuario tampoco realmente lo único que necesito es que la base de datos se cree en el primer momento de la persistencia y además de esto necesito agregar algunas propiedades que mi transacción va a ser JTA lo que implica que puedo inyectar un JTA datasource de donde va a salir el nombre de mi JTA datasource eso está en la especificación de Galeon entonces la vamos a buscar nuevamente podemos ver el ejemplo de postgres de hecho esto puede haber sido la base pero ya lo armé de otra forma y mi JTA datasource que no debe ser postgres sino mysql para lo cual tengo que encontrar el nombre en la documentación el mysql datasource entonces toda la complejidad de creación del pool de conexiones conexión del driver y demás ya viene resuelta en la capa y yo ya solamente me voy a concentrar en que se utilice mysql como estamos utilizando whileflake nosotros podríamos utilizar por ejemplo algunas propiedades de ivernite yo en particular siempre utilizo la siguiente propiedad de ivernite para establecer el dialecto correcto o el sql exacto que debe de utilizar mi orm receiver need .dialect y el que voy a necesitar es mysql 8 dialect entonces para que el ID funcione agrego el facet y pareciera ser que ahorita yo voy a tener mi conexión entonces en la única terminal que voy a trabajar de momento tengo que exportar cada una de las variables de entorno que se encuentran dentro de la documentación la primera es mysql database que esta va a ser test seguida de mysql password que fue el que le acabamos de poner al contenedor en docker hacer la informática posteriormente mysql url esta voy a copiar directamente la que tengo en la terminal en la conexión de intellij perdón y que ya se que funciona y como tiene caracteres especiales la coloco entre comillas y el usuario que en este momento es root ok todo parece estar bien veamos si se conecta wildfly y wildfly y watch entonces se agregan las capas se agrega la capa de mysql que debería funcionar realmente inicia relativamente rápido 5 segundos pero tarda en crear toda la configuración porque va a estar utilizando despliegue de código dinámico ok y si no da error esto implica que ya se creó una conexión hacia mysql me dice mysql 8 ha sido deprecado por favor utilizar directamente mysql ok le hago caso se despliega y tengo mi aplicación en ejecución entonces que es lo que nos queda crear algún tipo de persistencia sobre la cual podamos nosotros trabajar bueno esto es algo que he hecho en bastantes videos entonces lo voy a hacer relativamente rápido creo un paquete con la clase modelo y dentro de la clase modelo voy a crear un típico modelo de un libro dentro del libro tenemos que colocar cuál es la entidad de una tabla esta tabla se va a denominar libro y por ejemplo voy a agregarle entonces las propiedades long book id favorite string title favorite string description y favorite string este va a ser el identificador su valor va a ser autogenerado y la columna para mantener la cohesión en los nombres se va a llamar book y un bajo id lo mismo para title lo mismo para description y lo mismo para ixb entonces para que todo esto funcione lo tengo que crear como un pojo ok están listos sus getters y setters y acabamos de crear una tabla me dice que la tabla hecha ya está creada puedo cambiar el modo de trabajo que sea no create y no create está bien y si verificamos ya en la base de datos ya tengo la tabla libro con las cuatro columnas ok description y cvn y de momento como tiene valor autogenerado lo está generando con una secuencia entonces ibernate tomó las decisiones por mí y ya tengo una entidad de persistencia ok vamos entonces a crear el repositorio y como quiero utilizar cdi voy a necesitar también un generador o un entity manager factory que me permita inyectarlo en el ciclo de vida de cdi entonces vamos a generar una clase denominada entity manager producer ok esto va a ser o estar disponible para todo y acá entonces yo tengo que inyectar la persistencia net predeterminada y una vez que está la persistencia net vamos a ver copilot ya lo está creando y necesito los métodos para crear la unidad de persistencia le decimos produces default el public entity manager porque realmente necesita inyectar create entity manager this punto entity manager factory create entity manager y todo está con ya carta esta no ya se me da problema enterprise inyect entonces si tengo uno que inyecta debo de tener uno que cierra 2 entonces entity manager y si el entity manager está cerrado de verdad está abierto lo que implica que hay conexión en la base de datos se cierra entonces que implica esto que en el momento que yo inyecto un entity manager se va a crear a través de este entity manager factory si entity manager factory está bien va a producir un entity manager y lo puede utilizar desde cualquier punto de la aplicación como representación de la base de datos y cada vez que se destruya como parte del ciclo SDI se va a cerrar la conexión a la base de datos para no tener click de conexiones ahora si puedo trabajar con el repositorio esto tiene que ser transaccional vamos a inyectar la representación de la base de datos y procedo a generar el CRUD ok creación lectura actualización y eliminación todo generado con un clip con copilot y por último también quiero un list all generalmente me sirve y se genera la query también con github copilot sobre el entity manager que yo acabo de inyectar veamos si está todo bien si lo que me queda entonces es exponerlo al exterior esto podría haberlo hecho en una sola clase pero a mi me gusta separar las clases por el objetivo o por el dominio con el cual se van a utilizar y podría crearla directamente en resources o como controller siguiendo el arquetipo lo voy a crear dentro de resources y necesito crear entonces el book resource le va a hacer una bien rest lo que implica que le van a hablar en books produce ahora si de jacksrf json consume json vamos entonces a inyectar el repositorio y vamos colocando cada uno de los métodos por ejemplo aquí va a ir el list ok ok get id ok aquí va a buscar por id crear la creación no debería estarla haciendo con un get si no tengo que cambiar el verbo de jacksrs entonces sería por ejemplo con post el update con put con su correspondiente id y el delete también con su correspondiente id en este tipo de cosas la verdad es que copilot se vuelve bastante bastante copo ok pareciera que mi API está bien como una media precaución voy a cerrar porque fueron bastantes cambios y procedo nuevamente a limpiar empacar e intentar ejecutar directamente desde white light ya a ver si todo está correctamente ejecutado estas esperas son un poco silenciosas y y y me dice que le falta una dependencia no fue capaz de inyectar el Entity Manager que le falta el calificador default ok, esta le falta un scope para que se estive en trance de ahí y esto es un warning que la tabla ya existía lo vamos a cambiar de Create Update para quitar esto de warning ok, está entonces lo vamos a probar directamente acá para no abrir una nueva pestaña siguiendo las buenas prácticas de Maven creo un directorio test y acá vamos a crear una prueba súper rápida y lo puedo probar directamente desde el IDE probablemente si es algo complejo pues ya lo haría utilizando Postman y la petición sería más o menos así yo quiero crear un libro entonces me iría HTTP de portos diagonal, diagonal de portos 80, diagonal, books entonces se generó con Content Type Application JSON y tienen que coincidir los campos con la especificación en mi entidad aquí se me sugiere, supongo que mucha gente hace esto pero en mi entidad yo tengo BookID que se tiene que generar Title, Description e ISBN Title, Description e ISBN un libro de un muchacho pudo llegar más rápido cuando lo saco bueno, procedemos a persistir me dice ok lo que implica que dentro de mi base de datos como hay SQL si yo la consulto ya se encuentra la existencia del libro de el señor de los anillos y probablemente los otros también funcionan entonces que llevamos hasta acá con ya carta de 10 auxiliados de Wifley con solamente colocar las variables en el entorno yo ya pude crear un microservicio entonces si ya no lo uso en modo de desarrollador vamos a hacer una segunda prueba solo para ver que puede hacer la petición de todos esto lo vuelvo get y si lo ejecutamos me dice un libro de un muchacho que puede dar más rápido usando las águilas pero esta vez en arreglo funciona correctamente entonces mi API REST ya se está conectando a MySQL que debería de pasar si en este momento yo compilo se debe generar ya el bootable YAR que reconoce las variables en el entorno y el comportamiento debe ser bastante similar ok una vez está lista la compilación sigue utilizando la terminal que tiene las variables en el entorno arranca conecta el microservidor está listo y si consulto si efectivamente somos capaces de entregar los datos hacia el cliente entonces esto ya debe de funcionar en un navegador web ok entonces que podemos hacer a partir de acá podemos empacarlo en docker y eso que está en docker eventualmente lo deberíamos de desplegar para Kubernetes a partir de acá entonces inicia la tercera etapa de este video el empaque en docker y en Kubernetes de mi microservicio para que el microservicio funcione correctamente entonces eso lo voy a hacer a través de jcube en otro video yo les mencioné que jcube es un plugin para gestión de docker y Kubernetes a partir de java y de hecho una de sus características bien interesantes es que tiene integración automática con Wiflight porque también es apoyado por Red Hat de hecho si vamos a los generadores vemos un generador para java uno para Spring Boot Thorntel Vertex y Wiflight BootableJar adicionalmente existe un ejemplo ZeroConfig que el cual no requiere configuración y lo único que yo necesito hacer es agregar el plugin hacia mi proyecto vamos a agregarlo acá ok justo abajo de Wiflight me ven ya voy a agregar el plugin de jcube y con esto yo ya podría entonces generar mi imagen en docker aquí me está diciendo este 4 está haciendo estarlo acá ok parecer estar bien y lo único que necesito establecer es cuál es el nombre eje final de la imagen entonces esto lo hago a través de la propiedad jcube generator name la puedo pasar como argumento en Maven o dejarla establecida directamente en las propiedades de Maven lo voy a hacer como lo hago tradicionalmente entonces es jcube generator name como propiedad y acá voy a establecer el nombre de mi registro el nombre de mi computadora star destroyer seguro su punto local en el puerto 5000 pero podría haber sido otro registro que respete el nombre del artefacto y que respete que sea la última versión ¿qué debería pasar entonces? vamos a probar en otra terminal si yo hago un mbn cleanpackage k8bills además de compilar la aplicación la voy a tener en el otro lado debe de una vez preparar una imagen con docker entonces vemos que sigue el mismo ciclo limpia el código frente perdón el código compilado prepara el fatjar y de una vez debe de reconocer que es un proyecto de wifly bootablejar y sin mayor configuración solo con colocarle el nombre a la imagen debería entonces ya crear la imagen con docker que de hecho es lo que está pasando reconoció que era un wifly bootablejar utilizó la imagen generó la imagen y en este momento es star destroyer v orozco punto local latest wiflyjar ahora probemos si funciona yo tenía de hecho varios exports les voy a ir dejando acá en la pantalla para utilizarlos al momento de correr con docker y vamos a ver cuál es la imagen micro de carta y micro de carta 10 entonces este es el nombre completo va a ser docker wrong environment este es el nombre de la base de datos environment esto es el password environment esta es la url absoluta por eso utilicé la dirección ip y environment mysql user esto lo quiero ver desde el puerto 8080 en el exterior 8080 en el interior y la imagen a ejecutar es star destroyer micro de carta de 10 en opción latest entonces que va a pasar a docker se le pasan todas esas variables de entorno y debe de arrancar y debe de arrancar el servidor de aplicaciones esta vez en formato docker ok está arrancado lo que implica que sin que yo haga nada voy a ir hacia local por 8080 barra bugs y deben de estar mis datos creo que corre mal el comando ok ah ya acabo de recordar algo cuando se utiliza wirefly bootable yard el tema es que no me permite conectarme desde otro lado de hecho es algo que me costó encontrar mucho al inicio si yo quiero que sea posible conectarme hacia wirefly bootable yard desde el exterior tengo que establecer que esta va a ser una aplicación para kubernetes esto se menciona brevemente en la guía sinceramente debería mencionarse más y aquí me dice que necesito configurar que va a ser para cierto tipo de cloud específicamente openshift o kubernetes entonces en la configuración yo digo que esto va a ser cloud y el tipo es kubernetes esto aplica también para docker entonces debería ser suficiente vuelvo a correr la compilación completa con solo colocarle cloud type kubernetes ya debería de reconocer que automáticamente yo quiero que esto sea accesible desde el exterior cuando estoy corriendo en un container entonces démosle unos segundos en lo que compila ok y parece que la compilación ya finalizó entonces solamente lo voy a volver a ejecutar con el mismo comando noten que ahora sí como está en nube ya me muestra todas y cada una de las variables me da un warning de que no pudo crear la tabla porque ya existía pero es por la forma en la que me estoy conectando y si me voy al localhost 8080 ya estoy conectándome entonces si voy a bugs aquí se encuentra ya el señor de los anillos entonces ya no estoy corriendo en línea de comandos sino que estoy inyectando las propiedades con docker y automáticamente me puedo conectar a la base de datos siempre que la url de mysql es la correcta por último entonces voy a agregar el soporte para generar los planes de despliegue con kubernetes siempre utilizando jqv como primera tarea voy a colocar de una vez esta imagen dentro de mi registro entonces yo tengo dentro de mi computadora un clúster que se está ejecutando actualmente con kynth no con k3d perdón entonces me dice que algunas capas ya existían y la nueva capa la acabo de subir hacia el registro con start destroyer golosco.com microyacarta10 entonces acá tengo dos opciones confiar en los recursos que se van a generar con jqv o simplemente ajustarlos a mis parámetros yo los voy a ajustar hacia mis parámetros entonces dentro de src main voy a crear un directorio denominado jqv similar a como lo hicimos en el archivo de ejemplo que colocamos con jqv lo más importante es que necesito personalizar el deployment porque necesito establecer las variables de entorno entonces las variables de entorno se encuentran dentro de la sección spec template spec containers y en el entorno entonces voy a colocar los datos entonces necesito mysql databases tests mysql password informática mysql url necesito la url completa y mysql user en este caso va a ser root digamos que git hop copilot lo había completado relativamente bien pero cuando yo genere el archivo descriptor de kubernetes automáticamente se van a inyectar estas mismas variables dentro del clúster por eso es que nuevamente no estoy utilizando localhost sino la dirección IP real de mi computadora en en la red que yo tengo en mi casa luego de esto pues podríamos colocar un ingreso para que se pueda ver desde afuera y podríamos personalizar el servicio pero en el caso de ingres no me voy a complicar mucho vamos a copiar ingres ingres aquí está toda la recomendación de cómo crear el descriptor vamos a getting started aquí está cómo se realiza la instalación entonces con la magia la edición voy a traer uno de los que ya tengo listos porque esto lleva tiempo bueno entonces tomando como base uno que utilicé específicamente en la serie de videos de kubernetes yo traigo un ingreso completo acá se menciona que voy a tener acceso a la aplicación a través de micro y a carta 10 y esto me debe de mandar entonces a un servicio denominado micro y a carta 10 esto que implica que cuando se llame a barra micro y a carta 10 por detrás se va a llegar a micro y a carta 10 en el puerto 8080 para lo cual entonces también necesito un servicio dentro del servicio entonces yo declaro que esto es el esqueleto de un servicio y su especificación acá reconoció bastante bien porque yo esto lo hago frecuentemente entonces me dice que el puerto 8080 se va a comunicar al 8080 en el puerto http ojo que no estoy creando los descriptores completos porque al momento de utilizar jq puede hacer lo siguiente resource ok está listo y dentro de jq específicamente dentro de la carpeta target yo voy a encontrar ya el descriptor completo en el cual está el servicio con las métricas ya expuestas porque estoy utilizando micro profile metrics cuarto 8080 el descriptor de despliegue que se lo quiero una réplica y pues si todo está bien yo debería ya poder publicarlo dentro de Kubernetes decimos mbn cauchos dupline y mientras esto inicia voy a utilizar mi administrador de Kubernetes que generalmente uso Lens despliegue 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 y y y despliegue par Entonces, una vez quedó, ya se desplegó la imagen con Wifle, podemos ver los logs, me dice que ya existen, y pareciera que ya se conectó hacia la base de datos, entonces ya está corriendo el pod, esto va a tener un servicio denominado microya carta 10, que expone mi pod o la réplica de pods en el puerto 8080, y también tengo un ingres, que cada vez que yo llame a microya carta 10, debería redireccionarme a la aplicación, ahora bien, este clúster en particular, yo lo tengo expuesto en el puerto 8085 desde el exterior, si yo llamo a microya carta 10, específicamente a bugs, acá se encuentra ya mi microservicio, entonces tengo el ciclo completo desde cero hasta la publicación en Kubernetes, ¿por qué le agregué entonces micro profile metrics? si en algún momento yo quiero ver cuál es el desempeño de mi aplicación, micro profile metrics me permite exportar el estado del CPU, de la memoria, de la red y el sistema de archivos, entonces sin que yo hago nada, automáticamente ya se integró al control de métricas de Kubernetes, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo, ok? ok, nosotros vamos a pasar del Ciao Vocêitos, tengamos déjà montandoitations, porque nos vemos en türk, beso tú, como барabajo la carta de conf이에ña, pues eso es que tenemos terrifying architects y with regardables, lo que tiene que es libre de l resistance de Witcher 3 todo del tema con Chigal flower, como laotonera 21, pues lo que hay más importante es que no se necesita duensing detrás de un le sorte en cargador en el chor Range. Gracias por ver el video.